Llegandito veo a mis hermanas, Alba y Jackie. OK. Se va a poner bueno. Esperemos nada más que estas vacaciones le baje al yoga y le meta el trago. ¡No me piensas! Pero espero que hayas cambiado tu chipsito, Yogi, por uno Destroyer, algo desastroso. Malvado, dirías tú. Tu tiempo sin verte, Melancio. Hermano, hermano brother. Mi hermano perdido. Papi, solo te voy a decir una cosa. Tengo las mismas chancletas, ¿me caíste bien? ¡Claro! José la primera parece que va a ser mi amigo, mi hermano. Hay aquí un intercambio latino que se ve que va a estar bueno. ¿Cómo estás? ¿Será mi encuentro con una colombiana por primera vez? Ojalá que sí. El amor de tu vida. ¡Puedo ver que sí! Ay, Benny, tranquilo, te entiendes. Hasta cuando yo me miro en el espejo, ¡qué rico, mamacita! ¡Me encanta! ¿Qué pedo de los cuartos? ¿Qué pedo de la casa? ¡Muéstrame la casa de la niña! ¡Hijo de la chingada, pinche Falcón, Benny! Escúchame una cosa. En Colombia solo se goza. Las vacaciones en Colombia es lo mejor que le puede pasar a Acapulco, señor. Porque aquí se forma realmente la buena rumba. La mano aquí todos y hacemos un pacto. Los pactos se cierran con shock y con sexo. Y con sexo banal. ¿Te gusta por el chiquito? No, soy virgen. Pero pues yo creo que estaría rico, ¿no? Al parecer, los tragos me tienen en otra era. Y ya le estoy tirando al chihuahuita. Un besito. ¡Ay, ya! De bienvenida. ¡Ay! A huevo tenía que ser yo el primero en darle unos besos. ¡Mamame en espejo! ¡Mamame en espejo! Obviamente a esta paisita no le gusta a él. Así que creo que viene a por cuadro. El chile tiene más personalidad que pinta. Así que puede que con esa actitud me puede ganar. ¡Vamos a ver! Yo no besé a él, tú besé a mi colombiano. ¡No, hombre! José, es el primer día, llévatela relax. Usted mezcló muy feo, ¿saben? Ajá. ¿Y por qué me habla así? De las tres chicas que hay por el momento, Naty está demostrando que es la más perrita. Tenga personalidad, hombre. Yo tengo re personalidad. No sé, hombre. A mí me encanta seducir, calentar, enloquecelos a todos y como ponerle su freno. Así que vayasen acostumbrando porque así es Naty Pelaje. ¿Qué cagado? Óigala, mi tía. Obviamente está jugando y seduciendo, pero yo no soy tonto. Vamos a ver por dónde va. Soy Carlos Pantoja, tengo 25 años. Soy modelo, músico, ingeniero industrial, ingeniero en producción musical. mexicano, 100% puro, cuapa o guía. Carlos viene a darlo todo. A empedarse, a vivir la vida. Si se quieren pelear, nos peleamos, pero si no, pues tendrán un buen amigo. Vamos a fundir el fundillo, muchachones. Donde pongo el ojo, generalmente pongo la bala. Las mujeres colombianas son hermosas. Si no se me para el corazón, se para otra cosa, ¿sabes? ¡Eh! ¡Vaya, vaya!